La mente positiva, creyendo en nosotros mismos, creyendo que podemos hacerlo, que podemos lograrlo y con la fe en Dios que nosotros podemos darle a aquel lado. Nada, prepararnos mentalmente para nuestro rival de Moca, ya que yo he jugado bastantes años con Moca, sé que es un equipo muy difícil y más en su casa, pero nosotros vamos a mentalizarnos y vamos a preparar el partido para obtener los tres puntos y así tener la clasificación al cuarto lugar.